Hoy vamos a presentarles este proyecto que tuvimos la oportunidad de realizar en este fraccionamiento. Así es, esta ventana está más chueca que las patas de tu suegra. Así es, esta ventana es una ventana irregular. La fachada tiene exactamente 8 metros de frente. Es un terreno de 135 metros cuadrados, con un proyecto de 140 metros de construcción. Ojo, esto de la ventana no es inventado. Es algo que si bien buscas ejemplos en internet, vas a encontrar un millón de ejemplos. Quiero hacerte ver que es algo que está a tu alcance. Que no solamente se ve en internet. Para poder realizar esta diferencia, tuvimos que realizar la operación del Pitágora de la Hipotenusa. No hombre, no es cierto. Simplemente es un metro de diferencia. De aquí, de aquí. Acá es un metro de diferencia. Punto. No tiene mucha ciencia. Y claro, encontrar un muy buen aluminero que haga el trabajo de las ventanas. Para que quede un trabajo preciso. Estos detalles de viga de IPR son simplemente para levantar la vista un poco más a la fachada. Ojo, no hubieran sido necesarias. De igual manera, la fachada hubiera quedado súper bien. Simplemente por petición del cliente que quiera meter a cero, las metimos. Chéquense el detalle de este murete. Este muro, esta pared, como la quieras llamar. No es un ángulo recto. Esto, hace juego con la ventana. Y esto sólido, hace juego con este murete. Que forramos en cantera negra. Para que combine con estas vigas de IPR. Claro, para poder poner una ventana de este tipo. Tú ya tienes estudiada la orientación. De dónde sale y muere el sol. Y todo esto necesario para poder poner una ventana de este vuelo. Porque si el sol siempre le va a estar pegando aquí, no es conveniente poner una ventana de este vuelo. Que prácticamente es todo el tamaño de la recámara principal. Escríbeme aquí abajo en la sección de comentarios si jalarías a poner una ventana de este vuelo. No como arquitecto diseñador, como cliente. En tu casa, ¿jalarías? Al menos en este fraccionamiento, es la única casa con una ventana de este tipo. Ojalá hubiera más. Más ventanas o fachadas que quiebren un poco con lo que se ve más común. Ojo, que si bien no es la mejor fachada del mundo, pero se ve diferente. Y de eso se trata. De que la raza diga, ¿qué pedo con esta raza? ¿Qué pedo con este arquitecto? Es lo único que buscamos, que la gente se pregunte, ¿qué chingados está pasando? ¿Por qué? La sección de comentarios ya está abierta. Voy a estar checando tus opiniones. Y bueno, si este video llega a un like o a un comentario, te doy un tour por dentro. De la casa. Sobres.